Hola pedacitos de Kimchi, ¿cómo están? Yo soy Gisela y pues quiero darles la bienvenida a este canal que es Double Trouble en Corea El día de hoy quiero hacer un mini haul de un par de cositas son muy poquitas la verdad que compré en Zaful ya saben que pues es como una de las tiendas donde más compro por internet y el otro día pues me preguntaron que es de mi chamarra y así porque miren, está muy cool y esta chamarra la compré justo en Zaful, en este pedido último que hice junto con estos aretes entonces les voy a enseñar un poquito de lo que compré mientras que platicamos un poquito acerca pues de... pues un par de cositas primero que nada quería darles las gracias por el video que saqué hace un tiempecillo de El Peor Hater recibí mucho amor de parte de ustedes así es que muchísimas gracias y muchos consejos, muchas historias los leí todos los comentarios era muy difícil comentar cada uno de ellos pero los leí todos, no se preocupen y les agradezco muchísimo el amor los consejos, las páginas que me pasaron, videos, cosas muchísimas gracias a todos ustedes por el amor yo estoy de acuerdo con todo lo que me dijeron yo sé que no me debo de dejar caer por ese tipo de comentarios y no debo de hacerle caso a ese tipo de gente yo lo sé, lo sé perfecto y la verdad es que como les dije en el video no es la primera vez que recibo ese mensaje lo he recibido muchas veces y aun cuando ya no estaba lo recibía y mucha gente creía que era falso pero ese día pues me pegó porque pues era su cumpleaños y... y era como un poco... pues un poco inevitable, no? y me puse a hacer el video y si, no voy a sacar el video vamos a empezar, vamos a empezar ahora sí les voy a empezar a enseñar un poquito de las cosas que me compré en Zafoul esta vez es el último pedido que hice entonces les voy a enseñar esta playera que amo que dice but is it art? me la compré ahí y me gustó tanto el aliencito este que es como medio... como artsy, bohemio, así muy cool me gustó tanto que la verdad es que me la compré en blanco y negro me compré dos playeras del mismo... del mismo diseño esta chamarra que ya tenía yo rato que quería una chamarra así tengo una así negra, pero es totalmente negra y esta tiene rojo y tiene un par de detallitos además de que en la parte de atrás está muy padre les decía que también me compré estos aretes que sí, básicamente son igualitos a los aretes que siempre me ven que siempre traigo pero los otros pues ya estaban un poco más viejitos y así acabadillos entonces dije vamos a renovarlos y me compré otros aretes miren los primeros son estos que ya me los habían visto en una foto se los voy a dejar aquí para que vean como se ven puestos están muy padres me quedan así larguitos y los otros son estos que me pedí pues para Halloween tan 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 lo siguiente que es algo muy chiquito es esto es un set de 8 pins para la ropa que ustedes no sé si sabían pero a mí me gustan muchísimo los cactus y todos estos pins son de cactus quiero ponerlos en mi chamarra de mezclilla que ustedes saben que me compré hace no mucho tiempo miren está hermoso lo siguiente que pedí les voy a enseñar porque esta ya la vieron bueno un poquito esta es la sudadera que yo traía puesta el día del maquillaje zombie entonces pretendo usarla nuevamente en el Halloween del Gangnam Café junto con mis aretes que me compré de Halloween también me compré este saquito que últimamente ando muy de humor de sacos me gusta mucho usar sacos entonces aprovecho que ya no hace tanto calor y ni hace tanto frío para poder usar sacos y a este se le enrolla la manguita para que quede cortita estas playeras me gustan mucho son muy suavecitas y muy cómodas pero no amo que la verdad es que son un tanto cortas a mi en las playeras me gustan un poquito más largas y estas son un poquito cortas o sea no quedan así como no son crop tops tampoco pero si están un poco más cortas de lo normal esta que fue la que me llegó en el segundo pedido bueno no es un segundo pedido en el segundo envío que me hicieron que está bien bonita porque dice t-shirt y es una bolsita de té get it, get it, t-shirt y esta, esta, miren esta playera pues a lo mejor se ve muy grande en cámara esta ya extra grande pero bueno con que la puedo comparar miren con una botellita de agua o sea el tamaño no es tan grande de la playera entonces a mi siempre me hacen en los comentarios y me dicen oye que talla es y les digo y me dicen no es que esa no es la talla o así porque hubo por ejemplo la chamarra roja que traía al principio decía que era talla 8 de Estados Unidos era la talla más grande que tenían yo sé que no soy talla 8 de Estados Unidos pero yo de verdad quería esta chamarra y dije vamos a probar nuestra suerte a ver si me queda si no me queda pues se la regalo a Sophie y está bien no pasa nada pero sí me quedó entonces chequenle bien las tallas porque a lo mejor dice algo pero chequen las medidas más o menos ustedes vean qué medidas son las que tienen para que sepan porque a veces el otro día pedí unos jeans y los pedí extra grandes y me llegaron unos jeans así o sea literal eran unos jeans súper grandes yo cabía dos veces en esos jeans y pues ahí fue mi error porque yo no me fijé y pues por eso uno siempre debe de fijarse no solo en la talla que dice ahí dice ahí en la talla dice las medidas de la ropa entonces fíjense en eso para que no cometamos ese error y no nos vaya a llegar algo que no nos vaya a gustar como pues porque nos queda apretado o porque nos queda muy grande o así entonces siempre siempre hay que fijarse muy bien en la medida de las tallas esta playera chiquita también es esta es grande pero es básicamente del mismo tamaño que la extra grande anterior y es un alien que está dentro de la cara de una chava y me gustó o sea es que estas playeras de aliens me gustaron mucho porque dice sé tú mismo be yourself dice sé tú mismo y pues no sé me gustó la onda del alien me gustó están muy padres los aliencitos ya ay volvemos a la chamarra es que me está dando más calor con el saco otra cosa que les quería platicar es que bueno en el video pasado de Zafu les conté que había yo ido al doctor y me habían dado medicamento para la diabetes y eso y no les había contado que ya volvía al doctor nuevamente ya tuve mi cita otra vez me checó el azúcar ese día y pues estaba en un nivel normal ya no estaba tan alto como las otras veces y pues ya no me da tanta sed ya no me siento tan cansada me siento mejor en general es me siento mucho mejor que antes de ir al doctor la presión la tenía bien ya no la tenía alta pero nuevamente en un par de semanas tengo que volver para mi cita para que me pidan nuevamente los análisis de sangre y poder checar bien como sigo con el tratamiento que me está dando para saber si mi medicina va a cambiar o a lo mejor solo la dosis etcétera pero mientras tanto quiero decirles que pues estoy bien voy bien la tercer prenda que compré es esta a ver la voy a cerrar un poquito si les soy honestos esta no la ame pero no ame el cuello así como con esto aquí como estas cositas y tiene una bolsita aquí al lado está padre está bonita pero no me gusta a mi como se me ve así es que pues si algún pedacito de kimchi quiere esta playera y está aquí en querétaro y va y me dice yo voy por ella al café se la llevo al café les voy a decir que talla es según esto es talla 10 de estados unidos a mi me queda me cierra pero pues les digo que no me gusta como se me vea parte de atrás es como en B es un poco rara pero si alguno de ustedes la quiere y me dice que está aquí en querétaro y que va al café por ella yo se la llevo al café y ahí la pueden recoger taran y por último pues pedí unos jeans jeans normales jeans los jeans no me han fallado la verdad es que me gustan mucho los jeans de Sofull están están padres y pues por lo general vienen como onda stretch entonces pero no se confíen y fíjense bien en la talla del pantalón porque ya les dije yo que una vez pedí y me llegaron no me acuerdo si fueron dos o tres jeans que me llegaron yo creo que serán como méxico talla cuarenta y dos cuarenta y cuatro más o menos que sería como que dieciocho, veinte, veintidós de Estados Unidos están muy grandes mi amigo los tiene todavía pero si algún pedacito de kimchi nuevamente que esté en Querétaro me dice a mí me quedan yo los quiero por favor déjenme un comentario o manden un mensaje en Facebook, Instagram, Twitter o donde quieran y díganme que los quieren que están en Querétaro y que pueden pasar por ellos a la cafetería que ya saben que el Gangnam Café está en 5 de mayo 108 en el segundo piso estamos viernes, sábados y domingos y si pueden pasar por ellos al café yo se los pido a mi amiga y se los llevamos al café y ahí ustedes los pueden recoger y se los llevan creo que son dos jeans y la blusita esta que dice aquí y pues nada más eso quería platicarles y pues nuevamente les doy muchísimas gracias ya saben que si quieren comprar cositas de Corea pueden entrar a nuestro sitio gangnamkpopcafe.com donde van a poder encontrar si no encuentran lo que están buscando mándenos un mensaje y nosotros se los cotizamos próximamente no digo que mañana no digo que el próximo fin de semana no voy a darles fecha porque no lo sé exactamente pero en los siguientes dos meses dos o tres meses vamos a ir otra vez a Corea así es que si ustedes quieren algo para que nosotros vayamos tomándolo en cuenta y eso es todo muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy si ustedes quieren comprar algo en SAFUL les voy a dejar aquí el link ese link les voy a dejar también un código especial para que ustedes les den un descuentito con SAFUL ese descuentito pues ustedes me dirán si les conviene o no aprovechen porque muchas veces SAFUL tiene envíos gratis a todo el mundo tienen siempre muchos descuentos dan regalos pongan ahí mi código de descuento les dan un descuentito compran sus cosas y me taggean en las cosas que compraron cuando les llegue su paquete y me dicen que tal si les gustó o no a mi la verdad es que me ha gustado lo que he comprado todo últimamente tienen ropa de tallas extras para que no digan es que a mi nunca me quedan las tallas chinas chéquenle las tallas y estoy segura de que van a encontrar algo que les quede y pues nada más eso era todo por el día de hoy muchísimas gracias nuevamente por todo y recuerden que si no se han suscrito ya se pueden suscribir próximamente estaremos yendo a Corea vamos a hacer algunos videos más allá y que más denle click en la campanita de notificaciones porque ya sé que a muy poquitos de ustedes les están llegando de hecho a Jessy nunca le llegan las notificaciones y ya saben me pueden seguir en mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video yauuu pedacitos de kimchi se me olvidó mencionarles en el video acerca de dos ventas especiales que va a tener Saful antes de que se me olvide se los voy a decir tienen la primera venta que es la 11 11 que va a partir del 10 de noviembre al 13 de noviembre donde todas las personas que compren órdenes mayores a 35 dólares su envío va a ser gratis van a tener artículos también que van a costar a partir de 3.99 y aparte de eso va a haber como una ruleta así obviamente en la página donde se pueden ganar un 10% de descuento adicional y la segunda va a ser su gran venta de el Black Friday eso usualmente se hace a finales de mes después de el Thanksgiving en Estados Unidos y esta ocasión va a ser del 23 de noviembre al 28 de noviembre todos los envíos internacionales van a ser totalmente gratis aparte de eso ustedes van a encontrar ahí un código para que se lleven un 15% de descuento artículos que empiezan de 99 centavos de dólar y para todas aquellas personas que hagan pedidos mayores a 50 dólares les van a incluir un regalito ahí en su pedido entonces estas son las dos promociones que se me había olvidado mencionarles aquí están espero que les gusten las aprovechen de todas formas les voy a dejar toda esa información aquí en la cajita de descripción junto con los códigos de descuento y espero que compren cosas muy padres si es así cuando les lleguen manden una foto para que yo vea lo que compraron y eso es todo ahora si ya nos vemos en el siguiente video Música 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 Música